El programa regional de manejo de recursos naturales y fauna silvestre en coordinación con la Policía Ecológica y la Fiscalía del Medio Ambiente intervino hoy a un vehículo pesado con más de mil pies tablares de madera cuartoneada que acababa de cargar en el puerto Zamora. El programa regional tuvo que contratar un tractor forestal para remolcar el vehículo porque tenía dificultades para salir hasta la pista de la calle Mariscal Castilla. La fiscal, doctora Berta Rengifo, sostuvo que la madera proviene de un predio cercano del Alto Huallaga que no cuenta con documentación en regla. Se ha intervenido un camión con aproximadamente 70 tablones de madera de procedencia ilegal por no contar con la documentación respectiva. Por información del transportista indican que se ha cargado acá en el puerto Zamora proveniente de un predio que queda en el Alto Huallaga. Bueno, eso estará inmerso en las investigaciones que se hace en el despacho de la Fiscalía conjuntamente con el programa regional de Floripauna Silvestre. ¿Se ha identificado al propietario? Bueno, en el chofer que indica que sí hay un propietario, pero ya la Fiscalía ha dispuesto que se inmovilice la madera y se traslade el producto forestal hacia las instalaciones del programa regional con el fin de que se realice la cubicación y la respectiva, esta madera ya es decomisada administrativamente. ¿Está cuartoneada con motosierra? Todavía no, se van a verificar justo en estos momentos, los ingenieros están, si pudieras observar, pero sí, es toda motosierra, toda esta madera va a ser decomisada. ¿Continúa la tala ilegal, doctora? Sí, es una lucha constante que tenemos nosotros contra la tala ilegal. Bueno, yo pido a ustedes, ¿no?, como medios de comunicación y a toda la población que nos apoyen contra el tráfico ilegal de madera, ¿no?, que nos apoyen con sus denuncias respectivas porque así nos pondrán en conocimiento sobre estos hechos ilícitos que se están dando acá en la ciudad de Yurimagos. En tanto, el subdirector del programa regional, Hugo Lozano, dijo estar sorprendido porque al verificar el producto decomisado en el interior del vehículo, no había la cantidad que inicialmente se informaba. Para parecer, los vecinos nos dicen que en el acto han llegado, han logrado sacar, ¿no?, cierta cantidad de madera. ¿De cuánto estábamos hablando inicialmente? Bueno, no, cuatro mil pies, más o menos, calculando, le hacía a grosso modo, ¿no? ¿Y se abría más, más, más en volumen? ¿Qué hago abrir la puerta? Me sorprendo, pues, ¿qué hay? Porque era el mismo nivel de atrás, venía hasta acá, ¿no? Y me doy con la sorpresa ahorita que no hay la madera. ¿Y qué horas se ha hecho la intervención? La intervención ha sido de las ocho, más o menos, ocho de la mañana, siete de la mañana que teníamos nosotros una información. Nosotros no estamos correteando, no estamos en la oficina. A mí no me gusta estar en mi oficina, me gusta estar correteando, ¿sí? Pero en el acto, pues, de buscar la logística, todo eso, para ver cómo, porque al parecer ese carro no se está mal logrado, no quiere subir, no puede subir. En eso de ir a buscar un tractor, pedirle un apoyo, ¿no?, a un amigo que no es un tractor, no es la sorpresa que falta madera. Bueno, ya, ¿qué es lo que, qué cree que ha pasado? O sea, definitivamente han sacado madera, en nuestra ausencia han sacado madera, ¿no? ¿Ya estaba inmovilizado el carro, inmovilizado? No estaba todavía inmovilizado, o sea, me fui, justo comunicamos a la policía, a la fiscalía, y ese es el tema. Aquí habrá menos de lo que se pensaba en todo caso. ¿Ah? ¿Cuánto de volumen vale? Le calculamos, pues, tres mil, no sé, ahorita, pues, como te digo. ¿Especies? Bueno, eso vamos a identificar en la oficina, ahorita vamos a ir a la oficina, y ahí vamos a ubicar y determinar qué especies son, ¿no? En este pasaje de la intervención, se produjo un altercado entre un funcionario del programa regional y un miembro de la policía ecológica, por la supuesta pérdida de parte de la madera intervenida. ¡Dame, dame, dame! ¡Cállate, caramba! Ya, pues, rico, cállate. Igual es que dicen, no hay más madera, tú estás diciendo que no hay más madera, porque como viene a ver, me queda a mi lado, pero bueno, por sí. Finalmente, el camión fue retirado con ayuda del tractor forestal y luego conducido hasta el local central del programa regional.